Introducción a Jazz and Dispair. Próximamente en el canal. Una aventura de vampiro. Por Musra. Mientras otras ciudades viven de día y se ocultan cuando los muertos salen a la calle, Nueva Orleans cobra vida al despertar los vástagos. Cuando remite el sofocante calor del día, los habitantes salen de sus escondrijos y a medianoche las calles se llenan de jureguistas. La fiesta nocturna se concentra en el célebre e infame barrio francés y en Bourgogne Street, pero se extiende a toda la ciudad. Los artistas ocupan las calles, los bailarines se abren paso entre los mortales y la música surge de cada rincón y cada rendija. Esta vida nocturna bastaría para atraer a legiones de vampiros, pero el encanto de la ciudad para los muertos no termina ahí, pues Nueva Orleans es también una ciudad de contrastes. Incluso la sociedad vampírica está dividida. Los antiguos se reúnen en clubes elitistas del barrio francés y en Garden City, mientras los neonatos lo hacen en locales de striptease o directamente en las esquinas. Aunque la mayoría de los vampiros tienen más de 100 años, nuevos visitantes llegan constantemente. Todo está dividido por líneas que nunca llegan a definirse de forma clara. Bajo la aparente calma de Nueva Orleans existe una constante turbulencia. Durante siglos ha sido campo de batalla para todo tipo de seres sobrenaturales que han hecho de ella su hogar. Vástagos, lupinos, magos y otros la reclaman como propia. Incluso Pentex tiene puesto un ojo calculado en la ciudad y el wyr asedia sus puertas. Atrapada por este conflicto, hay una población mortal acostumbrada a los vástagos y protegida por ellos, viviendo día tras día, noche tras noche, en una feliz degenerancia. O así eran las cosas antes de 2005, donde el huracán Katrina hizo destrozos en el área metropolitana de la ciudad y los diques que la protegían sufrieron 53 brechas que terminaron provocando 1.577 muertos en todo el estado de Louisiana. El entonces alcalde, Reinhegin, declaró la evacuación de gran parte de la ciudad, dejando en una complicada situación a los vástagos que vieron cómo el huracán se llevaba años de trabajo entre criados, contactos y negocios varios que nunca se recuperaron del todo, trayendo incluso la muerte definitiva a un buen puñado de cainitas. Las columnas que sostenían muchas cotas de poder se vinieron abajo o quedaron maltrechas, situación que empeoró todavía más cuando en 2007 la operación First Light se pone en marcha y colocando en el punto de mira a una gran cantidad de vástagos, estos encuentran su fin. El problema no es diferente en Nueva Orleans, y aunque la mayoría de los pocos agentes del príncipe Marcel son erradicados por la segunda inquisición, éste sobrevive, escondiéndose para tratar de juntar las pocas partes que le quedaban del puzzle retorcido que es su poder. El resto de facciones tratan de recuperar el territorio que durante años han reclamado como suyo, pero tanto lupinos como sabat, setitas, magos y demás encuentran especialmente difícil conseguir nada con los ojos de la segunda inquisición tan cerca debido a lo reciente de la primera operación First Light. Durante los próximos años Nueva Orleans se convierte, como tantas otras ciudades, en un polvorín inestable. Pero es en 2016 cuando el reino del príncipe Marcel llega a su fin. Alguien llega hasta su hermano Jerox, y tras usarle como cebo, asesina a ambos, tomando sin paños calientes el barrio francés de la ciudad como su dominio y lanzando el resto de ésta a los leones. Los anarquistas se amarizan el tanto, pero los que utilizan la muerte del príncipe para enaltecer la revuelta son expulsados a patadas, para sorpresa de muchos. Ahora, sin un gobierno real, la ciudad de Nueva Orleans es un hervidero que amenaza con agitar los cimientos de la llama estrecha sociedad nocturna. Y sin embargo, nada de esto evita que los abrazos lleguen y con ellos, perdidos retoños, abra los ojos ante este nuevo mundo, comenzando a sufrir sus consecuencias. Bienvenidos a Nueva Orleans, hogar del jazz y la desesperación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.